Espero que estén bien, bueno, vamos a comenzar con la grabación de esta información que es correspondiente a los incas, a la civilización inca Y para partir vamos a tener que ubicar a los incas, en específico su ubicación geográfica Entonces lo que yo voy a hacer ahora es dibujar el continente en el que se encontraron Y el continente en el que se encontraron es América del Sur En este continente hay que considerar que actualmente los países que existen en la zona donde se ubicaban los incas son estos Acá está Chile, actualmente aquí está Perú, en esta partecita de aquí está Ecuador, aquí está Bolivia y aquí está Argentina Los incas se ubicaron hace muchos siglos atrás en esta zona de aquí Se ubicaron en toda esta zona Bien, entonces como ustedes pueden notar los incas se ubicaron en un gran territorio a lo largo de una gran parte de América del Sur Obviamente no se van a ubicar en otros lugares de América del Sur porque como todos, o sea como les he contado América del Sur tiene algunos lugares característicos Y dentro de estos lugares característicos podemos hablar de, ¿qué es esto? La cordillera de los Andes Entonces aquí está la cordillera de los Andes Y hay que recordar que aquí hay un sector muy, muy denso, muy lleno de árboles ¿Cuál será el nombre de este sector lleno de árboles? Sí, se llama Amazonas Y en las Amazonas pasa un río súper importante que se llama el río Amazonas Bueno, los incas no estuvieron en esos lugares porque era muy difícil de habitar en estos lugares Entonces se ubicaron principalmente en este lado y en la zona de la cordillera En ese lugar habitaron los incas Entonces como primer apunte nosotros tenemos que colocar que los incas Y voy a buscar acá el lápiz Los incas Los incas Se ubicaron ¿En qué continente? En el continente Americano ¿Y en cuál subcontinente? América Y En el subcontinente Subcontinente ¿Cómo se llama el subcontinente? Continente América Del sur Esa es la ubicación del Imperio Inca Ahí vamos a borrar eso de ahí que hice Del Imperio Inca Vamos a poner aquí del sur Entonces Esto de verde es donde se ubicaron los incas Y como se puede apreciar Estuvieron en partes de Chile Llegaron hasta la zona central de Chile Estuvieron en casi todo el territorio de Perú En Ecuador En lo que actualmente también es una parte de Bolivia Y una parte de Argentina Ese era el inmenso territorio de los incas Entonces se puede Y nosotros vamos a agregar acá Que los incas Llegaron A ocupar El territorio De Chile Actual O sea Actualmente está Chile aquí Pero antiguamente estaban los incas ¿Hasta dónde llegaron en específico los incas? Los incas llegaron hasta la zona central Llegaron hasta la zona central De Chile Es decir Hasta Lo que nosotros vivimos Aquí es donde estoy yo en este momento Que es Santiago Hasta acá llegaron Un poquito más al sur también Pero llegaron en la zona central Y aquí se ubicaron Entonces Como puede darse cuenta Aquí Por aquí está Santiago ¿Bien? Ahora Los incas No vivían Perdón Los incas vivían En una ciudad principal Tenían muchas ciudades Y muchos pueblitos Los incas Pero la capital La capital Inca Tenía un nombre La capital Inca La ciudad principal Eso es una capital Una capital Es una ciudad principal La capital Inca Se llamaba ¿Cuál era el nombre? Se llamaba Cusco Así se llamaba Cusco Tal vez algunos se van a acordar De una película Que se llama La aventura del emperador En el que el protagonista Se llamaba Cusco Pero Cusco Es el nombre De la ciudad principal Le habrán puesto El personaje Ese nombre Haciéndole Referencia Al nombre De la capital Inca Así se llamaba La capital Y otro aspecto Que hay que considerar Es que Ellos Los incas No se llamaban Asimismo Inca El imperio Inca No se llamaba Imperio Inca El imperio Inca Tenía otro nombre El nombre Que tenían Ellos Era Ti Tijuan 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 Tinsuyu Ese es el nombre Del imperio Inca Los incas Son otra cosa Los incas Son otra cosa El nombre del imperio Era Tijuan Tinsuyu Así se llamaba El imperio Entonces si fuéramos en una máquina del tiempo hacia el pasado si fuéramos en una máquina del tiempo hacia el pasado tendríamos que preguntarle a la gente dónde se encuentra el tihuantín suyo porque si les decimos dónde está el imperio inca ellos van a pensar en otras cosas no van a pensar en el imperio van a pensar en otra cosa en otra persona nosotros tendríamos que preguntarles dónde se encuentra el tihuantín suyo ahora porque no se llama imperio inca sino que se llama tihuantín suyo porque inca es otra cosa que es esa cosa para eso tenemos que hacer una pirámide una pirámide social y en esta pirámide social tenemos que poner elementos secciones y aquí arribita en la sección principal el líder del imperio inca o el líder del tihuantín suyo se llama zapa inca es el nombre que recibe la persona que es el emperador emperador es el zapa inca así se llama el emperador de el tihuantín suyo ahora si ustedes se fijan éste es un emperador es decir que manda sobre muchos gobernantes y regiones porque estoy diciendo eso porque cuando vieron los mayas ustedes vieron que los mayas tenían un rey por cada ciudad en cada ciudad había un rey un líder acá en el tihuantín suyo no va a haber un líder por ciudad no va a haber un rey por ciudad sino que todas las ciudades van a estar gobernadas por una por una misma persona y esa persona es el emperador es el zapa inca luego de eso vendrían la los nobles quiénes son los nobles los nobles son los nobles son los parientes parientes del inca en este caso los primos los sobrinos los nietos los abuelos los tíos todos ellos van a ser nobles nobles que van a tener un una capa un grado especial no van a ser simples personas sino que van a ser personas muy especiales que van a tener muchas posibilidades siempre de ganar en cosas por ejemplo si hay una discusión el noble va a ganar porque es el pariente del inca aunque él tenga la culpa igual va a ganar el noble porque es un noble luego de eso vendrían la división que nosotros siempre haríamos con respecto a si aquí estarían los sacerdotes o los guerreros los guerreros aquí estarían los comerciantes voy a dejarlo en otro lado aquí aquí estarían los comerciantes que son las personas que se encargan de comerciar productos llevaron una un un grupo de cosas que se fabricaron y que se las llevan a otros lugares a otras a otros pueblitos acá abajito estarían los campesinos que se encargan de cultivar de buscar el alimento de ir al campo y sembrar poner semillas y que crezcan los frutos y sacar los frutos después venderlo y al final estarían los esclavos y los esclavos no no serían personas sino que serían objetos de otras personas serían la propiedad de otra persona un esclavo no es una persona un esclavo es un objeto de otra persona esa otra persona es dueño de un esclavo y los esclavos tienen que obedecer a lo que diga su dueño no entonces esa sería la pirámide social esto es una pirámide social y como pueden notar aquí arriba el inca es el nombre que recibe el emperador entonces por eso no se llama imperio inca si no se chile sería como el imperio presidente no se llama ti want in su hay varias formas de decir este en este nombre ti want in su yo hay otros lugares en que dicen ti want in su yo te want in su yo de varias formas pero la que nosotros nos vamos a aprender es esta ti want in su yo ahora volvamos al imperio del te want in su yo al que le vamos a decir a veces imperio inca bueno los incas como vimos aquí en este mapa de aquí vamos a dibujarlo de nuevo acá está el mapa de américa del sur y aquí ustedes pueden ver que hay unas montañas entonces el terreno de los incas en el que vivían era un terreno muy montañoso y como era muy montañoso habían muchas montañas entonces yo les voy a mostrar algunas imágenes en las que se pueden ver cómo es el paisaje típico de los incas de los del imperio del te want in su yo si se fijan aquí hay una imagen si se fijan aquí hay una imagen de cómo es un paisaje de ellos fíjense todas las montañas que hay lo difícil que sería cultivar en esto en estos terrenos y eso es porque el terreno de ellos es la cordillera de los andes entonces como la cordillera de los andes no es un lugar plano sino que está hecho de muchas montañas es para ellos súper difícil era para ellos súper difícil cultivar entre las montañas no tenían un espacio delgadito acá no tenían como los mayas por ejemplo que vimos que los mayas tenían muchos árboles y habían bosques y bosques entonces que hacían los mayas cortaban los árboles y dejaban todo plano a través de la tala de rosa y después sacaban los troncos y se ponían a cultivar y se ponían a sembrar en cambio los incas no pueden hacer eso porque no tienen muchos sectores planos la mayoría de su territorio es montañoso entonces que van a hacer los incas los incas van a encontrar una forma de cultivar que se llama cultivo que lo voy a poner aquí en rojo se llama cultivo cultivo en terrazas así solucionaron esto acordémonos por ejemplo de los aztecas los aztecas que método inventaron para alimentar a la ciudad de nos titlán que estaba en medio de un lago 5 4 3 chinam chinampas y los mayas cual técnica crearon para cultivar en medio del bosque en medio de las selvas las talas y rosa y los incas también van a encontrar una solución para cultivar y esa esa solución se va a llamar cultivo en terrazas que es una terraza resulta que los incas se encontraban con un cerro y que es lo que hacían comenzaban a poner tierrita aquí entonces armaban un escalón así le vamos a poner después armaban otro escalón luego de eso ponían tierrita y formaban otro escalón luego ponían más escalones así hasta llegar muy alto y en cada uno de estos escalones se ponían a cultivar entonces aquí hacían sus plantas ponían a sembrar ponían semillas y crecían sus plantas de las cuales sacaban alimento es decir ellos se lograron inventar un método en el que podían aprovechar el cerro aprovechar la ladera del cerro y poder cultivar porque alguien diría no se puede cultivar porque resulta que por ejemplo si empieza a llover aquí empieza a llover va a crear una inundación entonces para evitar eso para evitar la inundación y que cayera acá ellos cultivaron en los cerros y para cuando lloviera evitar que aquí este trocito de tierra se derrumbara aquí ponían muchas piedras entonces quedaba todo esto súper fuerte súper resistente para cuando empezara a llover no se derrumbaran les voy a mostrar aquí una imagen de lo que es un cultivo en terrazas miren fíjense cómo se aprovecharon acá yo voy a irme a la página donde está esto imperio inca y voy a ver esta imagen miren fíjense ahí cómo ellos idearon fíjense que aquí hay puras piedritas no sé si alcanzan a ver pero aquí hay puras piedritas entonces ellos lo que idearon fue cultivar en terrazas y asegurarse de que no hubiesen derrumbe poniendo esas piedritas en el borde y en estas cosas en estos sectores comenzaban a cultivar hoy en día un poquito más fácil pero en ese momento lograron hacer ese tipo de soluciones ven acá también hay terrazas entonces ellos cultivaron de esta manera y aprovechaban la caída del agua y que regara todos los sectores bien entonces ya sabemos que son los cultivos en terrazas pero había un tema porque si se fijan en el territorio de ellos tienen muchos cerros entonces ellos cuando querían comunicarse cuando los comerciantes querían transportar todos estos alimentos que cultivan de un lugar a otro resultaba difícil poder avanzar entre tantos cerros además que entre tantos cerros también cuando hay lluvias por ejemplo las lluvias caen e inundan los lugares entonces los terrenos se vuelven muy barrosos para solucionar eso ellos idearon algo a ellos empezaron a pensar y dijeron a ver cómo lo hago porque yo quiero avanzar por aquí pero el terreno es muy barroso y más encima hay muchas montañas me voy a demorar mucho tiempo en caminar a través de los cerros entonces lo que se le ocurrió a ellos fue la siguiente eso es la pregunta lo que se le ocurrió a ellos es hacer caminos hacer caminos caminos y esa es una característica súper importante de los incas ellos se preocuparon mucho de que todo el territorio tuviera una gran cantidad de caminos aquí está América del Sur entonces salían desde la ciudad principal que se llama el Cusco y creaban caminos caminos para favorecer que hubiese un transporte de las cosas de forma más rápida ahora, cuando uno va a un lugar por ejemplo, vamos a hacer que este inca vaya caminando ahí entre árboles y se encuentre con una parte elevada de árboles y más árboles cuando este camino, cuando este inca va atravesando este camino va dejando una huella ¿qué quiere decir una huella? es por donde pasó a veces nosotros vemos que hay gente que pasa y por donde pasa queda esto planito no quedan plantas, queda planito eso se llama una huella un sendero pero lo que hicieron los incas fue crear otro tipo de lugar para pasar que se llama camino entonces, ¿qué es lo que hacían? en ese lugar vamos a dibujar aquí un ser un bosque y aquí otro o sea, un árbol y aquí otro árbol bueno, en ese lugar lo que hacían los incas es que comenzaban a excavar a sacar la tierra de ahí sacaban la tierra piu, piu, piu y hacían un hoyo y en ese hoyo en ese agujero que hacían que era muy largo que atravesaba eso comenzaban a colocar piedras entonces, ¿qué es lo que pasaba? que cuando ellos ponían piedras se formaba un camino lleno de piedras ¿para qué ponían piedras? porque cuando comenzara a llover cuando empezara a caer la lluvia eso que está ahí ¿se va a transformar en barro? no, ¿cierto? no se va a transformar en piedra la piedra se va a ablandar no se va a ablandar va a estar dura entonces cuando cuando estas personas cuando estos incas comiencen a caminar por aquí van a poder caminar por un lugar súper duro y van a poder avanzar porque si estuviese lloviendo por ejemplo y esto fuera tierra se le hundirían los pies en el barro se atascarían a cada rato les costaría caminar y se demorarían mucho más pero si estos son piedras pueden caminar mucho más rápido y pueden ser los mensajes pueden avanzar más rápido y los comerciantes pueden avanzar con sus animales mucho más rápido ahora hablando de eso hablando de los mensajes ¿se acuerdan cómo se llaman los mensajeros? ¿de los incas? bueno los incas tenían unos mensajeros y esos mensajeros tenían un nombre ¿qué nombre recibían? se llamaban chasquis ¿bien? y los chasquis eran mensajeros que iban corriendo a dejar un mensaje ¿bien? esto es súper importante ¿por qué? porque los incas tenían a estos chasquis y los chasquis tenían que tener muchas habilidades una de esas habilidades es la de memorización porque tenían que memorizar los mensajes que les daban y además de eso tenían que ser bien rápidos para que pudieran correr y llegar a un lugar los incas cuando salían desde un pueblito llegaban a otro lugar un poquito más lejos del pueblo y se encontraban con otro chasqui otro chasqui entonces el chasqui 2 vamos a ponerle este va a ser el chasqui 1 entonces el chasqui 1 sale desde el pueblito y comienza a avanzar y llega hasta esta localidad en la que lo espera otro chasqui que va a escuchar lo que dice el chasqui 1 le va a memorizar el mensaje se va a aprender de memoria el mensaje y va a salir corriendo corriendo va a recorrer algunas montañas va a cruzar algunos ríos y va a llegar hasta otra localidad donde lo espera un chasqui otro chasqui más que vamos a poner el chasqui 3 y el chasqui 3 se va a aprender de memoria lo que dijo el chasqui 2 y va a avanzar y va a recorrer y va a llegar al lugar de destino entonces que es lo que tiene que tener un chasqui buena memoria y ser rápido porque si un chasqui tiene mala memoria entonces el chasqui 1 le va a decir algo al chasqui 2 y el chasqui 2 va a decir que cosa me quiso decir no me acuerdo que era me voy a tratar de devolver y cuando se intente devolver el chasqui 2 ya va a estar muy lejos el chasqui 1 va a estar muy lejos entonces un chasqui tiene que tener muy buena memoria luego de eso va a comenzar a avanzar hasta el chasqui 3 y así pueden dar un mensaje super rápido a las personas porque van a ir siempre corriendo el mensaje siempre va a avanzar corriendo van a ir a toda velocidad hasta llegar a este lugar donde está el chasqui 2 y el chasqui 2 va a salir corriendo a toda velocidad hasta donde esté el chasqui 3 y así van a darse un mensaje y va a avanzar super rápido el mensaje y además de eso va a avanzar más rápido todavía porque van a irse por los caminos que hicieron construyendo con piedra y eso va a ser mucho más rápido entonces que va a ocurrir vamos a hacer un ejemplo llega de pronto el chasqui el chasqui 3 aquí este chasqui va a llegar acá y va a llegar a una localidad a un lugar vamos a ponerle por ejemplo no sé imaginemos un nombre el abrazo bueno el abrazo el lugar donde está el colegio es una villa ¿por qué? porque son muchas casas juntas alrededor y como hay muchas casas juntas alrededor esto es una villa entonces el nombre para la villa para hablar de una villa en este caso sería Aiyu ¿qué es un Aiyu? es un lugar donde hay muchas casas y la mayoría de estas personas que viven en el Aiyu se conoce se conoce a veces son muchos los parientes es como casi una familia muy muy grande eso sería un Aiyu y un Aiyu entonces nosotros le vamos a poner como una especie de comunidad comunidad eso sería un Aiyu entonces este chasqui va a llegar al Aiyu el abrazo y va a buscar ¿a quién va a buscar? va a buscar al jefe del Aiyu y este jefe y este jefe del Aiyu recibe un nombre se llama Apu ¿ven? a veces se llamaba Apo entonces este jefe el nombre que recibe la persona se va a llamar Apu por ejemplo en Santiago había un jefe que se llamaba Quindo el jefe Quindo y como le dirían entonces el Apo Quindo y a algunas personas les va a sonar Apo Quindo ¿por qué les va a sonar? porque hay un lugar de Santiago que se llama Apo Quindo entonces el jefe del lugar se llama Apo y él va a estar encargado de cuidar este Aiyu de protegerlo de ordenarlo de administrarlo y también él va a estar cuidando perdón preparándose para cualquier tipo de problema que haya por ejemplo una inundación o que venga otro ejército de otro lugar a atacarlos entonces ahí está el Apo y el Apo se va a comunicar siempre con otro jefe que va a ser como el jefe de muchos Aiyus el jefe de muchos Aiyus se llama Kuraka ese sería como una especie de un jefe de la región jefe de la región entonces aquí tendríamos el orden más o menos de algunas palabras las voy a resaltar en color rojo el Aiyu que sería la comunidad la localidad en la que viven el Apo que sería el jefe de esa localidad y el Kuraka que sería el jefe de la región el Kuraka el Kuraka es el jefe de la región es el jefe también de un Apo o de un Apo por ejemplo hay un Kuraka antiguo muy famoso que se llamaba Talicanta ese era un Kuraka era un jefe de la región y donde él vivía todo el mundo decía ah ahí vive el jefe Talicanta después ese nombre la gente va a decir ahí vive el jefe Talicanta y van a decir entonces que ese lugar le van a poner el nombre del jefe así como por ejemplo al imperio Taiwantinsuyu le pusieron el imperio del Inca el imperio Inca al lugar donde gobierna el jefe Talicanta le van a poner Talicanta y por eso después ese nombre va a evolucionar a Talagata y ahí me equivoqué es Talagante Talagante ese es el nombre Talagante para algunas personas también les va a sonar el nombre Talagante porque es un lugar que está cerca aquí en el sur de Santiago entonces acá tenemos esta situación tenemos lo principal con respecto a los Incas ya sabemos cómo vivían ya sabemos el aspecto económico que es las cosas que cosechaban ya tenemos el aspecto político que es cómo se organizaban y solamente nos faltaría ver algo que vimos en la guía en la guía nosotros vimos un aspecto religioso aspecto religioso y el aspecto religioso que vimos de los Incas es que tenían un Dios adoraban a un Dios adoraban al Dios Sol al Dios Sol y ese Dios Sol recibía un nombre se conocía como el Dios Inti entonces ellos adoraban al Dios Inti bien el Dios Inti y por eso acá en Santiago después con el tiempo este nombre Inti va a cambiar se va a transformar en Antu porque los Mapuches que vivían aquí en Santiago también empiezan a adorar a este Dios Inti ya sea porque los Incas los obligaron o ya sea porque les gustó el Dios Inti y en cada cerro y esto es como curiosidad en cada cerro los los Incas subían a un cerro al cerro más alto por ejemplo aquí yo voy a hacer seis cerros y en el cerro más alto ellos adoraban al Antu o al al Antu o o Inti entonces cuando los españoles avanzaron vamos a hacer un mejor un español cuando los españoles avanzaron con su casco y su espada entonces le preguntaban a los indígenas oye indígena ¿cómo se llama esa cordillera? entonces los indígenas le dijeron cordillera 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 de los Intis y los españoles habrán entendido quizás cordillera de los Intis luego le pusieron cordillera de los Antus después cordillera de los Antis y después cordillera de los Andes y por eso la cordillera se llama así cordillera de los Andes porque en realidad el nombre es cordillera de los Intis el Inti es el dios de los Incas y vuelvo a repetir en los cerros más grandes ellos construían un templo ahí adoraban entonces ahí se ponían a rezar las personitas al dios Inti y cuando llegaron los españoles los incas les dijeron esta es la cordillera de los dioses o sea o del dios del dios Inti en cada una de los cerritos maltos vamos a adorar al dios Inti y por eso quedó como cordillera de los Intis y después ese nombre pasó a cordillera de los Andes entonces como principal aspectos tenemos cómo vivían los Incas algunas palabras el aspecto de los esclavos y algunas características principales bueno eso ha sido la mayoría del contenido que va a entrar en la próxima evaluación para que puedan ustedes poder estudiar la mayoría de la respuesta están aquí así que mientras más estudien mucho mejor sinceramente espero que se encuentren muy bien y que aprovechen el tiempo disfruten con sus familias y estudien harto adiós